Ay, ¿qué es lo que te preocupa tanto? Si este evento es mucho menor al de la costa. Hay algo que no me cuadra. Paolo tiene la misma sensación. ¿Será que Mejía tiene un as bajo la manga que va a usar en contra de Pérez en las declaraciones que va a dar? Por eso tengo que estar allá. Si pasa cualquier cosa rara, yo te llamo. Ya, deja esa cara, hombre. No va a pasar nada. Yo sé que últimamente no nos han salido las cosas tan bien. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un presentimiento que... No sé. Algo va a pasar y vamos a acabar con Mejía. Vas a ver. Ay, ya, hombre, dejes esa cara. Sé que sigues con tus planes de venganza, pero me gustaría que lo pensaras con mucho cuidado. ¿Para qué hablamos de esto si nunca nos lleva a nada? Alguien tiene que decírtelo. ¿Decirme qué? Que no puedes obligar a tu gente a acabar con ese hombre usando a otras personas. Mi equipo habitualmente hace las cosas porque quiere, no porque yo los obligo. Ellos son leales. Te respetan mucho. Lo sé, lo tengo clarísimo. Eso lo tienes que valorar. Lo hago. También está la hija de Mejía. Me imagino que estás hablando de Sofía. Así que pasa con ella. Todo lo que estás planeando la puede afectar a ella. Y realmente ella no tiene la culpa de lo que su papá les hizo a Darélici a ti. Mira, yo realmente lo único que le quiero hacer daño aquí es a Mejía. Ahora, tampoco me puedo cargar la responsabilidad de toda la gente que se afecta alrededor de él. Ese no es un problema. Gracias por ver el video.